Nunca se imaginó que el hacer una demostración de un juguete le costaría el robo de mercadería. Se trata nada más y nada menos de una familia que utiliza a sus dos hijos para cometer actos ilícitos. Todo inició cuando una familia entró a un comercio a preguntar por un juguete. El empleado hace la demostración y al estar entretenido, el joven miembro de la familia aprovecha para forcejear la chapa del mueble. Al conseguir su objetivo, saca un teléfono celular. No conforme con lo robado, nuevamente hace el intento y sustrae otro teléfono. Con mucha perspicacia, deja nuevamente cerradas las puertas del inmueble, como si nada hubiera pasado, sin percatarse de que estaba siendo grabado por una cámara de seguridad. ¡Gracias!